Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Se acuerdan a la hora de que estén viendo este video. Vamos a hacer algo relativamente sencillo, algo simple, ¿no? Para que sean felices. Entonces, vamos a resolver este problema, ¿no? Nos dice, una mezcla equimolar de benzeno, tolueno, es alimentada en una torre de destilación. El destilado tiene una fracción molar de benzeno de 0.85 y el residuo tiene una fracción molar de 0.052. Determinar la cantidad de destilado y de residuo que sale de la columna de destilación. Bueno, esto ya vendría siendo prácticamente el último que vamos a ver de destilación. Por eso lo vamos a ver rápido. ¿De dónde estoy sacando esta cuestión? Pues lo estoy sacando del problema que habíamos visto, de los primeros problemas de destilación. Entonces, ¿cuál va a ser la cuestión aquí? ¿Cuál va a ser el desafío? Bueno, si recuerdan, nosotros ya habíamos hecho esta cuestión que tenemos acá. Ya habíamos calculado el número de etapas teóricas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense bien, para este problema en específico, para este problema en específico, la alimentación era equimolar, 0.05 de benzeno, 0.05, perdón, de benzeno y 0.5 de tolueno. Y después íbamos a tener para el destilado un requerimiento de un fracción molar de 85, de 0.85. Y para el residuo tendríamos que tener como mínimo 0.07. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la cuestión aquí? Porque aquí yo tengo que mi residuo es de 0.07 y en mi problema tengo que es de 0.052. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la cuestión aquí? Vamos a poner algo en claro. Este residuo, difícilmente nosotros vamos a obtener un residuo de 0.07. Es algo muy extraño. Regularmente lo que vamos a tener es un residuo más agotado. Vamos a tener una fracción más pequeña. ¿Por qué? Porque al final este valor es una especie de... ¿Cómo se le podría decir? Como de límite, es una especie de condición. En cambio, por ejemplo, la alimentación ya está fija y el destilado es un requerimiento al cual forzosamente tenemos que llegar. Por esa razón, cuando nosotros empezamos a dibujar nuestras etapas, empezamos desde aquí. Empezamos desde el destilado. O sea, forzosamente tenemos que tener esa fracción. Porque la operación unitaria de destilación lo que nos importa regularmente es tener el destilado, es tener la fracción ligera, no tener la fracción del residuo. Entonces, así es como nosotros tenemos que considerar esta cuestión. Es por eso que el residuo no es tan importante, por eso es que nosotros tomamos el valor, ¿podría así decirlo? El valor real, o sea, porque nosotros vamos a tener que vamos a salir de cada una de nuestras etapas, ¿no? O sea, cada vez que nosotros chocamos vamos a tener una salida y esta, una... Sí, vamos a tener dos salidas, ¿no? Una de gas y una de líquido. Y entonces, cuando chocamos en la última etapa, nosotros vamos a tener una salida de gas que vendría siendo esta y una salida de líquido que vendría siendo esta. Entonces, esta línea que tenemos aquí, esta de acá, vendría siendo la línea de 0.07. En cambio, lo que nos estaría saliendo del cálculo teórico para lo que vendría siendo nuestros residuos no es 0.07, es un valor un poco menos, es 0.052. Ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, en dado caso de que en alguna ocasión se les deje un problema en el cual tengan que calcular el número de etapas y después tengan que calcular el flujo de destilado y el flujo de residuo, tengan cuidado, no tomen el residuo que se les está dando para hacer el diseño de la torre. En este caso era 0.07. Ya para hacer el balance, tomen el valor que les dio la última etapa. Y bueno, hasta ahí ya quedaría explicado por qué 0.052. Quizá un poco rebuscado si ustedes quieren, pero era importante mencionar. Ok. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que vendría siendo pues nuestro balance general, ¿no? Entonces, vamos a meter, pues así rápido, rápidamente, ¿no? O sea, no una cuestión así muy, muy, muy precisa. Vamos a poner un esquema en el cual nosotros vamos a tener una torre de destilación y aquí vamos a tener una entrada y pues después aquí nosotros tendríamos una salida. Bueno, dos salidas porque es torre de destilación. Y ahí estaría con dos salidas, ¿no? Entonces aquí nosotros tendríamos F. Bueno, si se deja. F. Y aquí tendríamos nuestra D de destilado. Y aquí tendríamos nuestra R de residuo. Ok. Entonces recuerden que cada una de estas alimentaciones, cada una de estas corrientes más bien, va a tener su fracción. Para F va a ser XF, para D va a ser XD y para R va a ser XR. Ok. Entonces ya que tenemos este pequeño esquema que está, pues ahí, vamos a poner lo que vendría siendo nuestro balance global. El balance, vamos a ocultar un poquito esto para que nos quepa mejor. Vamos a poner lo que vendría siendo nuestro balance global. Entonces el balance global vendría siendo F es igual a D más R. Posteriormente tendríamos que poner el balance por componente. Entonces sería F que multiplica a XF, bueno, XF es igual a D que multiplica a XD más R que multiplica a XR. Y ahí estaríamos, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues vaya, tenemos que aplicar alguna técnica. Yo prefiero hacerlo pues, vamos a hacerlo por sustitución. Entonces simplemente F no es incógnita, F ya lo tenemos, ya tenemos D, digo no tenemos D, no tenemos R. Entonces yo quiero despejar R de esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente, pues tengo que agarrar y decir que R va a ser igual a F menos D. ¿Ok? Entonces lo siguiente que tengo que hacer es de esta ecuación que tengo aquí. Vamos a ponerla por acá. Tengo que sustituir R, ¿no? Entonces en lugar de tener R, yo voy a tener F menos D, así de simple, así de sencillo. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer es multiplicar, o sea, y eliminar paréntesis. Entonces aquí nos quedaría que sería, bueno, vamos a quitar toda esta parte, sería F por XR menos D por XR. Uy, F por XR menos D por XR. Ahí está. Entonces ya nos quedaría esta parte. ¿Qué es lo que sigue? Tenemos que realizar agrupación algebraica. Vamos a seguir aquí abajo. Y lo único que tenemos que hacer, esta F está aquí sumando, va a pasar de este lado, pues restando, ¿no? Y ya. De hecho aquí ya tendríamos F de un lado y desde el otro. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que podemos agarrar y podemos factorizar esta cuestión. Entonces al factorizarlo, al factorizarlo, nosotros tendríamos aquí que F multiplica a XF y F se quita y se estaría restando con lo que sería XR. Y ahí está. Aquí D también tendríamos que estaría multiplicando a XR. Y nos quedaría más o menos así. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es que tendríamos que hacer el espeje de lo que vendría siendo D. Y D al final nos quedaría que toda esta parte de aquí se pasaría dividiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Toda esta parte de aquí pasa dividiendo. Y ahí nos quedaría despejada D. Vamos a dejar D de este lado para que quede pues un poquito mejor, un poquito más claro. D es igual a esta parte y vamos a quitarlo de aquí. Entonces, aquí nos quedaría esta relación, que el destilado es igual al flujo de entrada o a la alimentación que multiplica a la fracción de alimentación menos la fracción del residuo sobre la fracción de destilado menos la fracción de residuo. Y así nos quedaría la parte de calcular el destilado. Ok. Entonces, pues vamos a dejar el video hasta aquí. Es un video relativamente corto, bastante corto. Entonces, lo único que tienen que hacer es terminarlo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues agarrar, sustituir XF, sustituir XR. Ya los tenemos. Sustituir XD, sustituir XR. Y posteriormente, una vez que tengan D, utilizar el balance global para calcular R. Entonces, hasta aquí vamos a dejarlo. Les digo, es algo relativamente simple, muy sencillo. Y pues, ya acabamos, ¿no? Ya lo único que faltaría sería dejarles su respectivo problemario. Y yo creo que este fin de semana, este viernes, ya estaríamos haciendo examen de esta competencia. Entonces, pues, ¿qué les digo, no? Vamos a dejar el video hasta aquí. Y pues les mando un cordial saludo. Quédense en casa y, pues, hagan sus ejercicios. Nos estamos viendo.